Continúan los reproches entre el gobierno y el PP tras el debate sobre el Estado de la Nación. El ministro de la Presidencia, Félix Polaños, ha asegurado que al líder del Partido Popular, PP, Alberto Núñez Feijó, España le queda muy grande. Asegura que no tiene una sola idea para la nación, y que su discurso es de vergüenza ajena. Así lo ha dicho en un acto en Colmenar Viejo, en Madrid, junto al secretario general del PSOE Madrid, Juan Lobato. Polaños se ha mostrado convencido de que el presidente del PP estaba encantado de no participar en el debate sobre el Estado de la Nación porque piensa que cuanto menos le conozcan los españoles, mejor. Sin embargo, apunta que la sociedad conoce de sobra al PP de Feijó porque son los mismos que los de Casado, Mariano Rajoy y Aznar. En su discurso, Félix Polaños ha insistido en que en la intervención del PP se ha intentado utilizar a la banda terrorista ETA. Les acusa de estar con el reloj parado desde hace décadas. Reprocha las políticas en la Comunidad de Madrid no tienen una sola idea. Ellos siguen con los suyos, con las grandes eléctricas y las entidades financieras y nosotros con la clase trabajadora, ha afirmado. El ministro reprocha a los populares las políticas que aplican en la Comunidad de Madrid, ya que dan becas a las personas que ganan más de ocho. Cero 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 euros al mes, mientras que el gobierno aumenta en cien euros las becas de los estudiantes que tienen dificultades. En este contexto, explica que el impuesto anunciado para las eléctricas y los bancos responde a la necesidad de que paguen los que más tienen, y así no paguen siempre los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!